Buenas noches, hemos tratado de invitar a Ricardo Soberón, nombrado Jefe de Vida, para conversar con él exactamente acerca de lo que él está proponiendo en términos de erradicación o no erradicación, etc. a la luz de un acta que tenemos acá en nuestras manos de una reunión con la Junta Directiva de la COMPAC, que es la organización precisamente de los cocaleros, una de las tres grandes centrales de los cocaleros, y la más importante quizá, una reunión en la que estaban todos los dirigentes cocaleros y al mismo tiempo estaba Ricardo Soberón, que ha sido como sabemos asesor de cocaleros, y Hugo Cavieces, que ahora está nombrado en el Ministerio del Ambiente, y está en esta reunión también Elsa Malpartida, que es dirigente de Gana Perú, y también figura Nancy Obregón. Y en esta reunión Hugo Cavieces, se dice acá en el acta, dijo que el 28 de julio será una fecha alentadora para cada cocalero, y se pedirá que el cese temporal de la erradicación para analizar los resultados de la erradicación y empezar el empadronamiento de los cocaleros, desmilitarizar el plan BRAE y la reestructuración de debida para que tenga representantes de los cocaleros. Esta es la propuesta de Hugo Cavieces. Bueno, y luego también Elsa Malpartida, ella planteó que NACO tiene que desaparecer, y los mismos cocaleros tienen que ser accionistas de esa empresa, o sea que en realidad no tiene que desaparecer. Teófilo Sabaleta, que es un dirigente, se queja de que NACO paga muy barato, muy poco, y varios dirigentes expresan de la misma manera. Hay uno de tal Pedro Pérez Bailón, presidente de los cocaleros de Guaitía, que mencionó que se tiene que suspender la erradicación mientras dure el empadronamiento, y luego señaló que hay que estar alertas, que había que conformar grupos, bases, fortalecer las bases para estar alertas, si en algún momento Ollantumala no cumple sus propuestas. Bueno, y así sucesivamente hay una serie de discusiones y de señalamientos. Elsa Malpartida mencionó que el empadronamiento es posible, pero se tiene que hacer con un censo para ver la cantidad de coca que se necesita para el consumo. Este sí es un buen planteamiento, es decir, significa que no todos van a ser empadronados entonces, sino solamente aquellos que van a producir para el mercado interno, se supone, ¿no? Para el mercado de consumo tradicional, digamos, que en realidad es una mínima parte, ¿no? Nancy Obregón mencionó que en la ley 2514 se incluye el empadronamiento, pero hoy sí se puede hacer porque hay voluntad política del gobierno. Esta es una reunión del 24 de julio, cuatro días antes de la asunción del nuevo gobierno. Marco Antonio Olano dijo que había que deslindar con el narcotráfico, ese es uno de los pocos que se expresa en esa línea. Walter Hacha mencionó que ha conversado con Ollanta, quien se comprometió a empadronar, y al que no entrega su coca a Enaco es su problema. El preso, bueno, no sé qué, hay que empadronarlo, se supone que toda la coca tendría que venderse a Enaco. Pero Pérez Bailón dice que se conforme una comisión de urgencia para que plantee la suspensión de la erradicación en Tingo María porque no podemos permitir que desaparezca la coca en Leóncio Prado. En fin, son cosas de ese tipo. Hay al final unos acuerdos, dice que cada socio deberá poseer como máximo una hectárea de coca. Ahora, hay alrededor de 80.000 familias coacaleras. Si cada una tuviera una hectárea de coca, estaríamos hablando de 80.000 hectáreas de coca. En la actualidad se supone que hay unas 55 o 60.000 hectáreas, imagínense. O sea que una hectárea de coca es un montón en realidad. Dice que las personas que han firmado un convenio, su convenio con el PDA, es decir, el Proyecto de Desarrollo Alternativo, y se sometieron a la autoerradicación, no podrán ser empadronados. En cuanto a ENACO, exigir a la empresa nacional de ENACO un precio de 120 soles en cese temporal de la erradicación. En fin, esos son los acuerdos. Y, por supuesto, como decimos, participaron Ricardo Soberón, actual jefe de vida. Habría que preguntar si está de acuerdo él con estos acuerdos en los cuales él mismo ha participado. Tenemos, pues, que ver de qué se trata. Hay una, se informa acá, Hugo Cavieces se informa, dicho se de paso, que Evo Morales, el presidente de Bolivia, solicitó una reunión con los dirigentes cocaleros del Perú. De modo tal que, y efectivamente se sabe que esta reunión se va a producir, probablemente a fines de este mes, en Bolivia. Uno se pregunta qué finalidad tiene una reunión de los dirigentes cocaleros del Perú con los de Bolivia, o con Evo Morales. Evo Morales dirige, digamos, la política relacionada a la coca en el Perú. En fin, aquí hay preguntas que no tienen todavía respuesta. Queríamos precisamente entrevistar a Ricardo Soberón, jefe de vida, sobre estos temas que sin duda son de enorme trascendencia para nuestro país y para el propio gobierno de Ollanta Humala, quien en su discurso del 28 de julio dijo que se erradicarían los cultivos ilegales. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Víctor Andrés Ponce y Andrés Gómez de la Torre para conversar acerca de los nombramientos que viene realizando el gobierno, particularmente los nombramientos vinculados a militares, tanto en el sector defensa como en el propio palacio de gobierno, en la Lini, etc. Se está conformando un poder militar especial, digamos, un poder oculto que pueda eventualmente ser usado como un instrumento, como un arma, dentro de un eventual, posible, teórico, especulativo proyecto autoritario o simplemente se trata de nombramientos normales de una persona que quiere poner a personas de su confianza en el gobierno. Luego vamos a estar con Enrique Pasquel, que es director de la Maestría de Regulación de la UPC y Mario Linares, experto en Derecho Administrativo y Contratación Pública para hablar de la lucha anticorrupción, que es una de las grandes banderas, uno de los grandes objetivos de este gobierno, qué habría que hacer en una serie de temas. Regresamos.